Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más. Atención a la última hora que os traemos hoy al programa, porque han habido unas demoledoras noticias contra Maite Galdeano tras la agresión de sus vecinos por Alejandro Albala, que por cierto también ha estado hablando sobre este tema. ¿Qué le está sucediendo a Maite Galdeano? Bueno, parece que sus vecinos están hartos de ella, no puede parar de gritar. Aquí veíamos, cómo no, en este debate abierto contra ella. Además, muchas personas también están indicando que realmente Maite Galdeano es una persona violenta. Bueno, vamos a tener en cuenta una cosa, porque sí que es verdad que Maite Galdeano le dijo a su hijo, a Cristian Suescún, oye, vete a por Kiko Jiménez y darle un par de hostias. Prácticamente es lo que le dijo. Pero, claro, la gente se quedaba anonadada porque decimos, hombre, ¿cómo puede ser que una persona vaya así por la vida? Hombre, la verdad que es grave, ¿no? Esa situación de impunidad muchas veces que decimos, hombre, lo que no puedes hacer es decirle a alguien que vaya a pegarle un bofetón a otro, porque efectivamente esto demuestra el tipo de persona que eres, ¿no? El tipo de persona agresiva que no tiene además ese ímpetu de decir, anda, lo que me han dicho, voy a pegarle una hostia. No, no, vamos a ver. Estamos en el 2024, esto ya no son aquellos años 1990, ¿no? Que la gente decía, ay, lo que me ha dicho, ay, que me ha dicho no sé qué, le voy a pegar, le voy a dar no sé qué. No, no, vamos a ver. Ahora las cosas se hablan, se debaten, si hace falta y si no se bloquea y punto. Si no te gusta una persona, la bloqueas y no hace falta ni que hables con ella, porque ahora con internet ha cambiado mucho también la mentalidad de la gente, ¿no? Pero ahí vemos cómo efectivamente la propia Maite Galdeano está teniendo graves, yo lo denominaría como graves problemas, sin lugar a duda, de considerar a ver hasta qué punto ella tiene, porque se ha hablado mucho sobre este tema, ¿no? Hasta qué punto realmente ella tiene aguante, no lo tiene, qué es lo que le pasa exactamente. Bueno, la situación es grave, efectivamente la situación tiene un color también un poquito desagradable, ¿no? Cuando hablamos de que los vecinos ya empiezan a llamarte la atención, tal vez será por algo, será porque no estás haciendo de las cosas, o porque gritas demasiado, ¿qué es lo que se suele decir, no? Dime con quién vas y te diré quién eres y haz lo que vieres donde fueres. Pues parece que Maite Galdeano no, le está haciendo corte de mangas, ¿no? Y decía lo siguiente, en todas las salsas se habla con los vecinos de Maite Galdeano en La Manga. Los empresarios que viven en la exclusiva urbanización de Maite Galdeano están hasta las narices, figúrate lo que dicen, de la ex concursante de Gran Hermano. Además, uno de ellos asegura que llegó a llamar a la policía en un primer instante y los vecinos de la lujosa urbanización en la que vive Maite Galdeano en La Manga tiene un apartamento en la playa y dicen que están hartos de ella desde que se trasladó. Es un edificio señorial y vive gente importante a nivel empresarial. Lógicamente no quieren, bueno, como se suele decir, agarrulos, ¿no? No quieren a personas que, claro, en algún sentido u otro se ponen a gritar. No, vamos a ver. Esa información, porque recordemos que Maite Galdeano está refugiada en su casa que tiene en La Manga del Mar Menor, en Murcia, en Murcia... Bueno, la casa de la tía Sofía, que era suya, que eso también pareció para caerse de culo, decir que una casa es tuya cuando no lo es, que es que... No, está claro que estamos viendo, estamos comprobando, ¿no?, cómo esta situación efectivamente está... Y como dicen en este programa, ¿eh?, de Empty Mat, pues aquí, claro, están diciendo que los vecinos no la aguantan, ¿no? Maite dijo que le hacía ilusión a Sofía decir que era de ella, y ella lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué te quieren meter en una casa que no es? ¿Qué quieres hacerle creer a la gente? Eso dice mucho... Pero de quién hablamos, no entiendo. Ahora estamos hablando de que Maite dijo que la casa en la que está viviendo ahora es de ella, pagada con... Sí, no, pero otra cosa es que lo sea de verdad. La gente es de Maite Galdeano, ¿por qué? Porque es un edificio señorial... Claro. ...tocando a las puertas y todo. Es de gente que tiene dinero, y la gente que tiene dinero no está para tonterías. Y de repente se encuentra la Maite. Pero luego, el otro día... Por la puerta donde hay prensa diríamos que qué lista es Maite que se está callando y no habla con los compañeros de la calle por venir a de viernes. Pero el otro día... Lo diríamos. No, es que el problema, ¿no?, aquí se ve claramente que es que ella hace mucho ruido. Imaginaros, ella está hablando por teléfono, según parece, y en la terraza está... ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no me dejas entrar en mi casa! ¡Estoy harta ya de que no pueda entrar! Entonces los vecinos dicen, ¡cállate! Y además son alemanes, muchos, los alemanes no les gusta este tipo de actitudes, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, es normal que vayan en contra de ella. Pues fijaros, porque Alejandro Albalá se ha reunido durante horas con Maite Galdeano y dice, me ha contado cositas, ¿eh? Decía, Alejandro Albalá se reunía con Maite Galdeano tras su polémica entrevista. El ex de Sofía Soskun desvela que Maite le contó durante tres horas varias cositas. Aquí lo estaban comunicando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Decía, ¿no? Maite Galdeano reaccionaba a la entrevista de Cristian Soskun y se enfrenta a él. Dice, le denuncié porque me amenazó. Se ve que le amenazó en su casa, hombre. Cuando alguien, a ver, cuando una persona denuncia a su hijo, yo, al fin y al cabo, no me fiaría mucho de esa persona. Porque, vamos a ver, otra cosa es, a ver, te amenazó, que te dijo, te voy a pegar, no sé qué. Bueno, oye, mira, las amenazas no son buenas, evidentemente, pero hay que decirle, oye, mira, no digas tonterías, hijo mío, porque me estás amenazando a tu madre, que soy tu madre, y deja ya de chorradas, porque vamos a tener. Otra cosa es que ya empiece a agredir, ya. Entonces, si dice, oye, como me pegues, o me sigas pegando, va a venir la policía, ¿no? Que esto no fue el caso, no vamos a escucharlo. Bueno, pues si no nos vieron, al comienzo del programa, que ayer Maite Galdeano tuvo una reunión secreta y sorprendente con una persona conocida. Claro, Alejandro Albala, ¿no? Que ver, yo no soy rencoroso. ¿Cómo fue? Nada, recibí una llamada por la tarde, de un amigo, se puso ella al teléfono, y pues decidimos hablar, ella me pidió perdón por todo lo que había dicho de mí, yo le dije que no pasa nada, que yo soy una persona que no soy rencorosa, y que claro, que íbamos a hablar, y que me contase un poco, pues, cómo estaba. La verdad es que vi una Maite... ¿Quedasteis? Quedamos, sí. Estuvimos un buen rato, y a mí me dio pena ella. ¿Dónde quedaste? De verdad, ¿eh? La calle, la calle. Ah, la calle. La calle. La estuve ayudando, por cierto, porque... Kiko y Sofía le han cortado la línea del móvil. ¡Ostras! Así que la han dejado en ese aspecto un poco abandonada, porque claro, esta mujer está aquí. Le han cortado la línea del móvil, ¿no? Digamos como que le han quitado el contrato que tenían con ella. Eso a mí también me lo han confirmado. Por lo tanto, Maite Galdeano, claro, no podía llamar por teléfono, y a Alejandro le dijo, oye, mira, que te dejo mi teléfono para que llames. Porque diría, es que no me han dejado el teléfono, me han cortado la línea. Eso es lo que decía Maite Galdeano, ¿no? Y solo en Madrid, no tiene que llamar... Espera una cosa, ¿le habéis cortado la línea del móvil? Sí, sí, no, el móvil, la ha quitado la línea del móvil. Déjame hablar. Claro, no, a ver. Es que la línea de Maite, que no es la de Maite, es de Sofía, la pagaba Sofía como pagaba todo. Entonces le avisó mediante Cristian hace dos semanas. Sí, sí, hace dos semanas le dijo, ve contratándote tú y dándote una alta nueva y pagándotelo tú, como todo, que ya está bien encima de las acusaciones que hace a mi pareja, a mí y a todo el mundo que tiene que ver conmigo, como para que encima te esté pagando yo el teléfono. Entonces le avisó con tiempo. Perdona, eso está grabando. No, pero es su teléfono lo que tiene que tener más tiempo, no dos semanas. Tiene que tener más tiempo para, evidentemente, cambiar la línea. No sé lo que opináis vosotras. Dejadlo en los comentarios. Como siempre, os dejo un videocito por aquí para que no cambiéis de cadena sobre este tema. Madre mía, la cosa viene difícil. Hasta luego, amigas. Hasta luego. Chao, chao. Chao.